¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos de vuelta al estudio de Primera Cita. Primero agradecerles a todos por seguirnos, por suscribirse, por comentar y por compartir nuestros programas. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada hoy. Mi invitada de hoy es una científica ecuatoriana que nos desvirtualizamos por primera vez. Nos hemos hablado por WhatsApp, hemos llorado por WhatsApp, nos hemos hablado de todo por WhatsApp y primera vez que la tengo al frente. Linda Guamá, muchísimas gracias por estar aquí. Y además estoy muy feliz de conocerte y tengo un montón de preguntas. ¿Cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. También contenta de conocerte. También por Twitter hemos intercambiado lágrimas y emociones. Gracias por invitarme. Nos ha pasado un montón de cosas, la verdad. Sí, tenemos cosas como, digamos, como enemigos en común, creo. Sí, sobre todo. Linda, vamos a empezar. Siempre comienzo con la parte un poco personal, ¿no? Pero primero quiero comentar o preguntarte cómo es que Linda decide ser científica... Tú eres bióloga, microbióloga. ¿Cómo decides que ese es tu futuro, que esa es tu vida? No fue nada racional, planeado ni consciente. En realidad fue bastante accidentado. Yo soy ingeniera en alimentos, pero ya no me dedico a la ingeniería en alimentos. Y hay un gran mensaje a quienes estén pensando que se equivocaron de carrera. No pasa nada. Luego puedes moldear la parte profesional. Y ahí nada más hice la tesis en la universidad. Llegó la primera mujer PHD en ese año, 2008, en la Universidad de La Suay. Y yo fui a una charla y la veía... Ella estaba embarazada, me acuerdo. Hablando con su barriguita sobre microorganismos, etcétera. Le dije si podía hacer la tesis con ella. Desde ahí no volví a salir nunca más de un laboratorio. Fue por conocerla, ¿no? Claro. Ella me ayudó a encaminarme a la maestría y luego al doctorado. Y ahora somos colegas. ¿Y te enamoraste de eso? Completamente. Yo sabía que la parte de ingeniería no quería porque yo hice mis pasantías en una empresa de alimentos. Y ahí mientras más controlado y más reloj suizo, el proceso es mejor, ¿no? La misma cantidad de leche, los mismos quesos, las mismas temperaturas. Eso es extremadamente aburrido para mí. Claro. Yo quería algo, en cambio, que sea un poco más como con variables, etcétera. Y el laboratorio es de eso, ¿no? Es frustración, no sale. Cuando trabajas con organismos vivos, nada es predecible. ¿Y qué es la microbiología? O sea, ¿qué es lo que haces tú en un laboratorio, por ejemplo? Bueno, en general, porque además hay muchas ramas, en general la microbiología estudia todo aquello que no se puede ver. Microorganismos que al ojo, tú no los puedes ver. Millones que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en la piel. Ya. Pero dentro de ese campo, porque puedes pensar que es muy clínico, ¿no? Yo más bien me dedico a la parte de industria. Ya. En el uso de microorganismos como fábricas para producir cosas. Entonces, yo los tomo, los modifico genéticamente. Esto es cambiarles su ADN o quitarles ADN, ponerles ADN externo. Ya. Y hacer como una computadora cuando la programas para hacer una nueva tarea. Programar una bacteria o una levadura para que haga una nueva tarea. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Y esto se puede hacer. De manera muy sencilla y, de hecho, son cosas muy simples. Con las que los chicos pueden introducirse a la ciencia de manera muy, muy divertida. Claro, porque se piensa que la ciencia es como que algo muy aburrido. Y a la final, lo que estamos viendo en el mundo ahora es gracias a la ciencia. Todos estos descubrimientos es gracias a la ciencia. Hay dos conceptos que a mí me parece que son negativos en contra de la ciencia. Primero, que un científico es una persona muy inteligente. Ya. Inalcanzable. Y luego, un asunto elitista, ¿no? Si tú te pones a pensar, si tú y yo pensamos en un científico o un premio Nobel, vamos a pensar en un señor. Claro. De lentes, blanco, probablemente viejo. Y eso es algo que es como que ese es el estereotipo del inteligente, ¿verdad? Oh, yeah. Y por muchos años así fue, ¿no? Fueron quienes primero fueron a la universidad. Fueron hombres de países desarrollados. Entonces, eso a mí no me gustaba porque yo siempre pensaba que no podías ser científico justo con esos estereotipos. Entonces, primero ni somos inteligentes. En realidad, es como, hay que ser muy disciplinados. Hay que estudiar un montón. Hay gente que es brillante, obviamente. A mí, yo tengo que, me cuesta mucho trabajo. Tengo que leer, tengo que repasar. Tengo compañeros que, en cambio, no lo necesitan. Entonces, eso de ser inteligente no es tanto. En realidad, es mucho esfuerzo. Y luego, eso del elitismo también es feo. Y por eso es bueno acercar a las personas de la ciencia. A la gente de las escuelas públicas, principalmente, ¿no? Para que vean que se pueden hacer experimentos. Y además, ¿qué se hace ciencia en Ecuador? Claro. Y eso es importante, sobre todo, por ejemplo, en las escuelas o universidades públicas, que siempre están encaminados a lo mismo, ¿no? A ser doctores, a ser abogados y ya por ahí cualquier otra cosa. O profesoras, psicólogas y esos. Lo mismo, lo mismo, claro. Exactamente. Y en el tema de la ciencia, claro, ni se fomenta y se piensa, al menos yo hasta ahora que estoy hablando contigo, he pensado que es algo totalmente inalcanzable. Que, claro, por ejemplo, yo que ni sumar puedo, porque de verdad no entiendo, pienso que tal vez no voy a entender absolutamente nada de lo que tiene que ver con ciencia. Así es. Cuando estaba en el colegio química, me resultaba un poco complicado, pero en cambio yo decía física me atrae. Pero nunca me fomentaron eso. Capaz yo hubiera sido alguien que pensara en la física y hubiera hecho algún cambio a nivel mundial. Pero nunca se fomentan, ¿no? No, así es. Y lo importante, al menos en Ecuador, a nivel ciencia, ¿cómo está? ¿Defasado con otros países? Ah, completamente. Yo creo que vamos ya bastantes años, por lo menos unos seis años, en los que el gobierno no ha destinado para ciencia, tecnología e innovación lo que normalmente se debería destinar. Sí. Antes teníamos varios programas. Yo soy fruto de un programa de becas. Yo jamás hubiera podido pagarlos. Fueron como 150 mil dólares para mi formación de doctorado. ¿150 mil? Así es. No lo hubiera podido pagar. Entonces, por ejemplo, muchos de mis colegas investigadores salimos con esas facilidades, a pesar de que ganamos becas en los países a donde fuimos, pues finalmente la beca del gobierno ecuatoriano era mucho mejor. Claro. Entonces, eso ahora veo con tristeza ya no hay. Mis estudiantes cuando me preguntan, por ejemplo, doctora, ¿podemos aplicar? Con tristeza les digo, esas convocatorias de nacionales están muy limitadas. Es más bien buscar hacia afuera, pero claro, es más competitivo. Entonces, sí estamos desfasados. Las niñas no necesariamente piensan en ciencia. No. Y por eso es tan importante el trabajo de la red ecuatoriana de mujeres científicas. Ya. ¿Hay una red? Hay una red ecuatoriana de mujeres científicas, REMSI, y ellas lo que hacen es visualizan el trabajo de mujeres astrofísicas, matemáticas, físicas. ¿Y hay muchas mujeres en esa red? Hay muchas mujeres en esa red. O sea, intentan visibilizar el trabajo de las diferentes investigadoras dentro y fuera de Ecuador. Claro. Para que las chicas puedan ver que tienes una astrofísica en Estados Unidos, ecuatoriana, que trabaja en una universidad en Estados Unidos, por ejemplo. Ya. Sí. Todavía el hecho de que tú no lo sepas nos muestra que el impacto es pequeño. Claro. Pero está comenzando. A ver, porque de ley, o sea, yo asumo que en varias facetas o en varios espacios, por supuesto que hay mujeres, pero no tengo idea de si hay una astrofísica. Por ejemplo, en los medios y sobre todo en los medios tradicionales siempre estamos viendo las mismas noticias. Obviamente, lo que nos causa muchísimo temor en la sociedad, la inseguridad, algunas cosas. Y por ahí, ya al final del noticiero está pautado algún tema de salud que nos puede interesar como que a nivel muy superficial, pero no se fomentan estas cosas. Pero algo que me sorprendió, me dices que el posgrado o el doctorado, 150 mil dólares. Tú me dices, claro. Hace 10 años. Y ahora, entonces, debe estar más. Claro, también es, dependía mucho del país al que vas, ¿no? No todos los países tienen el mismo costo de vida. Claro. En mi caso, yo hice mi PhD entre Sao Paulo y Estados Unidos Washington University. Y Sao Paulo tiene un costo de vida en ese momento extremadamente alto. Entonces, mi programa de posgrado era altísimo. Claro. Pero eso nos dio alas a muchas investigadoras para poder salir. Claro. Porque además, luego tenías el compromiso de regresar. Por supuesto, claro. Era con esta feca. Y una pregunta, ¿y aquí en Ecuador se puede estudiar algún posgrado de ciencia o no hay...? Dentro del área que yo manejo, que es la microbiología, existe un solo doctorado en microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, donde yo hice mi maestría. Ellos ya tienen algunos años con ese programa. Ya graduaron a su primera generación de PhDs en ciencias. En la SPOL también existe biociencias. Hay dos que tres programas de PhD en el área biológica. Ya. Claro. Y me has dicho que en estos últimos años no se ha fomentado este tema, sobre todo de las becas. Porque antes había este... De hecho, en la entrevista con Rafael Correa hablamos y él hablaba con bastante dolor. No sé si lo hablé en la entrevista o antes, porque hablamos un montón de cosas. Pero el tema de Yashai, por ejemplo, y estas universidades, que también lo que se necesita fomentar en el país es que salgan también científicos. ¿Eso cómo lo ves ahora que no hay ningún fomento? A ver, hay muchas, digamos, aristas en cuanto a la ciencia. La una es el fomento al desarrollo de talento humano, que te digo, pues ha sido bastante abandonado. Pero por otro lado, no sirve de nada si el programa no prevé qué hacen los investigadores cuando regresan. Porque ahora tienes gente con PhD haciendo traducciones o dando clases en escuelas, porque eres sobrecalificado. Yo creo que ahí hubo una falta de coordinación en quien manejaba la política pública, porque por un lado, ok, qué van a hacer en cuatro o cinco años estos mil PhDs que van a regresar al país. Y lo que ves es que lastimosamente es o estamos solamente en la academia, lo cual no digo lastimosamente por estarlo ahí, sino porque a veces la gente te dice, pero el país ya te dio ahora, ponte un emprendimiento, ya haz algo, genera empleo. Y yo sé modificar genéticamente bacterias, o sea, no sé qué emprendimiento me podría poner que no me cueste un millón de dólares por lo menos de para empezar. Se modifican bacterias, sí. Exacto. Entonces, en ese sentido, ya Chai y varias otras universidades, pues son este incubador en donde los investigadores regresan. Claro. Pero antes te acordarás, inclusive había la política de que exista cierto número de PhDs en las universidades, ahora ya no hay tanto, tú puedes contratar gente con maestría, y pues si es que es una universidad privada, igual, y prefiere eso porque la hora de clase es mucho más barata. Claro. Y claro, financiar ciencia es carísimo. Nosotros ahora acabamos de recibir como 150 mil dólares en fondos, pero luego de un año de escribir y de trabajar con muchas personas y son fondos privados porque no tenemos. Ahora el gobierno no solo no da becas, y no me refiero a este, sino varios años hacia atrás, sino tampoco ya no te da financiamiento para proyectos, porque no importa que viniste de Harvard haciendo el mejor PhD del mundo, si cuando llegas a Ecuador no tienes para comprar un tubo de ensayo. Claro, yo el otro día veía en Twitter a alguien que comentaba eso, como que la nueva generación también se está enfrentando a este problema, en donde siempre se nos dijo que teníamos que estudiar, 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 tener más títulos para poder tener acceso a una buena posición laboral, y ahora lo estamos haciendo, y al final ni hay trabajo, ni puedes comprar en el tema de la ciencia algún tubo de ensayo o en el tema del periodismo tampoco hay posibilidades porque están los mismos, entonces es un poco contradictorio y además bien doloroso. Creo que vendimos mal el asunto de PhD, creo que dimos la idea de todo el móvil ser PhD y eso es un sinónimo de que es éxito en tu vida, cuando no hay tal, hay un montón de otras carreras que te permiten desarrollarte que al final es lo que necesitas como persona antes que sociedad como persona, a ver qué, cuál es tu desarrollo personal, porque estudiar un doctorado ni es para todo el mundo, ni siquiera es algo necesario para todo el mundo, no hay espacio. No, y también a veces los PhD también se los venden a algunas personas, entonces es nada más el título y la persona no sabe ni dónde está parado, yo he visto PhD es que no sabe ni escribir, o sea que tiene, y tú te quedas y dónde estudiaste, ¿no? De hecho, tener un PhD es una persona que sabe mucho de un tema demasiado pequeño, claro, claro, claro. Entonces, a mí me puedes hablar de la parte política o geografía, etcétera, y probablemente voy a fracasar miserablemente, o sea, tengo un conocimiento general del colegio. Claro, claro, terrible, y déjame ver si lo toco antes o después lo toco antes, no vamos a tocarlo ahora, y en el tema de la brecha de género en la ciencia, por ejemplo, ¿cómo fue para ti ya una vez que estudiaste y todo ingresar a esto? ¿Hubo algún problema o estas típicas ideas de preguntarte un montón de cosas antes de un trabajo por ser mujer o algún problema que divida entre el acceso entre el hombre y la mujer al mismo puesto donde estabas? Bueno, recuerdo una entrevista de trabajo, yo regresé en el país en el 2017, entonces tenía 32, 33 años, en ese momento yo no pensaba tener hijos, en lo absoluto, pero recuerdo que en una entrevista salió a colación eso y mi puesto dependía básicamente de, ¿usted piensa tener hijos el siguiente año? La pregunta, durante la entrevista, ¿no? Y entonces yo no, muy convencida, porque además no quería, porque, y me decía porque necesitamos una mujer productiva, porque es para el área de investigación y las embarazadas no son productivas. Y en ese momento yo necesitaba tanto el trabajo y además no era tan consciente de lo que eso implicaba para el resto de mujeres, ni siquiera me indigné como lo hago ahora. Por si acaso, y paréntesis, eso es violencia, ¿no? O sea, para cualquier mujer que vaya a un puesto de trabajo y el que le está entrevistando le pregunte si va a querer, si es madre o si quiere ser madre, etcétera, etcétera, porque eso vendría a interceder o afectar el puesto de trabajo, eso es violencia, ¿no? Porque de alguna forma... ¿Te das cuenta? No lo percibí. No, yo recién me entero, o sea, también, o sea, es que... Y no dije nada además. Y créeme, y lo voy a decir esto con mucha pena, pero con mucha honestidad, quizás aunque lo hubiera sabido en ese momento como lo sé ahora, dado que necesitaba el trabajo, claro, me lo aguantaba, ¿no? Porque, claro, como becaria necesitaba enseguida en tres meses demostrar que ya tenía trabajo. Claro. Y luego lo peor fue que me contrataron y a los pocos meses de empezar en el almuerzo a socializar con mis compañeros me di cuenta que con el mismo título y haciendo el mismo trabajo ganaba 30% menos que mis compañeros. Haciendo el mismo trabajo. Trabajo y con el mismo título, además. Claro, los grados de experiencia difieren, ¿no? Algunos para más, otros para menos y yo peleé como por un año con mi decano para que me suba el sueldo. ¿Lo lograste? Lo logré cuando me dieron un premio internacional que hizo que un poco... Que valide. Y ahí, sí, ahí me dieron. Y ahora soy la directora del centro de investigación en donde esa vez fue a pedir trabajo y el año pasado contraté a solo mujeres investigadoras. Somos ocho investigadores, siete mujeres, un hombre y yo para la contratación me acuerdo mucho de lo que yo pasé para conseguir ese puesto. ¿Y qué preguntas le haces, por ejemplo, cuando contratas? Entonces ahora... No, primero ninguno personal, es más, hombre, mujer, quimera, la verdad es que sí tengo sesgo, ¿no? Por mujeres, pero es que todas estaban tan capacitadas que es que ni siquiera fue solamente mi sesgo. Realmente las chicas desde el pregrado lo habían hecho en Inglaterra, la maestría en Rusia y el doctorado en no sé dónde y estaban trabajando en una escuela rural en Pelileo. Claro, claro. Entonces, las preguntas más bien para mí es muy importante y yo siempre les digo esto a mis estudiantes. A mí no me importa tanto el título de qué tengas, en qué universidad, sino qué más hiciste. Hay cientos de miles de personas con maestría, hay cientos de PHDs en el Ecuador, pero si tú no hiciste nada más allá de esa caja... Claro. A mí me muestra cero versatilidad, o sea, fuiste líder estudiantil, no sé, fuiste deportista, eres voluntario, diste catecismo, ¿qué más haces? Hablas más de un idioma, ¿qué más haces? Porque para mí esa es la diferencia entre un CV y otro. Claro. Te arriesgaste a irte a estudiar en la China, lo que implica que de por sí la sufriste para hablar otro idioma. Para mí esos diferenciales, obviamente las publicaciones, porque eso es algo que tenemos que ponderar mucho en ciencia, pero más allá de eso, ¿qué más hiciste con tu vida? Claro, ¿qué más hiciste? ¿Y siempre fuiste feminista o no? Porque creo que naciste en una familia bien conservadora, ¿verdad? Sí. Ahora sí, vamos a la parte un poco personal. ¿Naciste en Cuenca? Soy cuencana, 100%, papá y mamá cuencanos. ¿Y familia muy religiosa, conservadora? Conservadora Curuchupa cerraste el día de hoy y les ha dado durísimo pues conmigo, ¿no? Que como oveja negra, mujer divorciada, sin querer tener hijos por varios años, que se hizo un tatuaje, que el aborto y esas cosas. Pero al inicio no siempre viste que ese va a ser tu futuro. No, no, no. De hecho yo fui, estuve en un convento. ¿Sí? Sí, porque decidí dejar la universidad para ser religiosa. Entonces estaba muy convencida de que así como me criaron, pues por ahí era. Ya. Y fui muy feliz en ese momento. Mi mejor amiga es, de hecho ya la madre superiora, porque las dos nos escapamos al mismo tiempo. Ella obviamente lo logró, yo decidí no. Y eso me moldeó bastante, me ayudó, pero ya cuando salí a estudiar, yo la primera vez que salí de Cuenca fue para venir aquí a Quito. La Universidad de San Francisco me dio una beca, vine. Y ahí es cuando fui que... ¿Eso fue antes o después de lo del convento? Después del convento. Lo del convento fue a la mitad del pregrado. Ya quedó más o menos 18. 20 años. 20 años. Yo tenía 20 años y ahí decidí dejarla. Estaba estudiando dos carreras, ingeniería en alimentos, pero también tengo un título de producción y dirección de radio. ¡Ah! Sí, estudié eso también. ¡Qué bacán! En tecnología, sí. Hacía radio en Cuenca por muchos años, pero eso fue hace mucho tiempo. Obviamente no hago más. ¿Y ahí cuándo fue que dijiste no, lo mío es seguir a Dios, por ejemplo? Es que yo llevaba como ya un par de años en los que todas las vacaciones, esas de Cuentapaz, con Navidad, Carnaval, el verano, estaba con las monjas. Entonces ya no pasaba esos periodos. En mi casa me iba con las hermanas a hacer misiones. Ellas son franciscanas, misioneras de trabajo con la gente, ¿no? Entonces yo pasaba con ellas y mi mamá ya sabía que no me veía, que estaba siempre en la iglesia dando catecismo. Y estaban felices. Y estaban tranquilos. Hasta que les dije, ok, esto implica dejar la universidad porque pues quiero entrar al convento. ¿Y estuvieron de acuerdo? No, yo me escapé. Ah, ellos querían igual que tú siguieras la universidad. Claro, mi mamá lo que me decía y ahora que voy a ser mamá entiendo un poco mejor es ¿qué pasa si desiertas del asunto de vocación religiosa y ya tienes 40 años y no tuviste un título universitario? Termina, estaba a la mitad de dos carreras, universidades privadas las dos, termina y si luego pues el bicho de la vocación sigue por ahí te vas al convento. Y cuando dice que te escapaste ¿cómo fue? Lo que pasa es que yo pensé, yo le dije a la madre superior a que de aquí de Quito que vaya a Cuenca a hablar con mis papás para que me den permiso. Entonces ella fue a la casa y recuerdo que cuando golpeó la puerta mi mamá abrió, la miró y ya sabía de qué iba el asunto, ¿no? Y le dijo señora monjita aunque venga el papá santo de Roma ella no se va a ir. Entonces yo entendí y dije por las buenas de esto no, no va a ser. Entonces justo empezaba el semestre y me dieron el dinero para pagar la colegiatura. Entonces yo agarré ese dinero tomé un autobús con mi amiga y me vine a Quito. Entonces apagué el celular y me vine a Quito. Mi hermana sabía y algunos familiares sabían fueron a despedirse de mi mamá no sabía nada mi papá tampoco. Y ya cuando estuve aquí en Quito ya prendí el celular mi papá me llamó. Ay, la preocupación también que ha pasado y cuando ingresaste al convento la madre superiora no te dijo nada. No, yo era ya mayor de edad. Claro. No era una niña y era parte de la formación de ver de que estabas convencida, ¿no? De dejar la universidad a tu casa, etcétera y me mandaron a Nuevo Rocafuerte que no sé si ubicas dónde estás en la frontera con Perú es del Coca como 10 horas en Canoa por el río Napo territorio Guaborani este ahí ahí ¿Ahí estuviste los 3 años? No, ahí yo estuve como 6 meses. Los años anteriores estuve rotando en las diferentes comunidades con las hermanas en la costa, en la sierra. ¿Y cuál era el trabajo que tenías que hacer ahí por parte de la iglesia? Tenía que dar catecismo lo cual era complicado porque muchos niños no hablan español. Tenía que ayudar en el hospital. Hay un hospital que se llama Franklin Tello ahí a atender los enfermos. Me tocó atender partos. Yo estudiante de ingeniería de ingeniería. Atender partos, picaduras de serpientes, rupturas de huesos eran las cosas más comunes. El asunto de control de peso del niño. Las indígenas normalmente ahí no dan a luz en el hospital sino en sus comunidades pero eventualmente teníamos casos de mujeres que tenían problemas porque el niño estaba con alguna necesidad y iban al hospital me tocaba atender eso. Pero aprendiste un montón. Aprendí un montón. O sea, fue una experiencia bastante dura, digamos, ¿no? También. Sí, sí fue dura porque ahí te das cuenta de si realmente quieres renunciar a todo por completo porque, claro, me acuerdo la primera comida era una sopa de mono en una comunidad guaburani y me dieron la mano a Londra. Eso era como la mano de un feto cinco deditos nadando en una sopa y yo no quería comer porque y fue ¿cuándo me regreso? Pero ni siquiera eso podía porque como estás tan alejado de la civilización tienes canoa saliendo una vez por semana. Te tomaste la sopa. Que el jueves me dije me largo y la hermana me dijo ok, la siguiente canoa sale el martes y es que hasta el martes ya me pasaba, ¿no? Y me tomé la sopa. ¿Y qué tal estaba? Por aquí me dicen que se han comido sopa de mono. Lo que pasa es que yo digo a ver, mucho del gusto de la comida había dado por el condimento y las comunidades no tienen muchos condimentos entonces como que la sal y alguna cosilla más entonces no. O sea, era agua con mono ahí. Sí, y comimos de todo tortuga, piraña, serpiente. Qué bacana. O sea, me parece una experiencia que tal vez ahora yo lo pensaría tres veces pero en ese momento además jovencita también y con todo el afán de querer ayudar. Y yo quería mucho quería ayudar. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste ah, no, de aquí ya no es? Yo ahí conocí mi primer esposo pero yo no pensé en realidad en dejar el convento por él. Yo lo conocí él me ayudó mucho mientras estuve ahí pero tenía una de las hermanas que me hacía la formación vocacional que me dijo no linda, tú para esto no. No, o sea, no. Qué bueno que viniste experiencia de vida pero tú. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? A mí me costaba o sea, yo no vengo de una familia pudiente pero yo siempre tuve pues digamos como una comida que yo quería comer y no pasaba dificultad pero date cuenta como yo me escapé me llevé jeans a la Amazonía, ¿no? Entonces no estaba cómoda con la ropa me quejaba me costaba levantarme a las cuatro de la mañana a rezar me costaba muchas cosas y yo recuerdo que él me ayudó mucho y en una de las conversas yo fui a decir ok, ¿sabes qué? yo sí quiero tener una familia algún día o sea, haces muchos votos con las hermanas son tres castidad, obediencia y pobreza el de pobreza te cuesta mucho porque pues no poderte comprar nada no poder disponer de dinero para comprar una botella de pobreza el de castidad te cuesta también claro y el de obediencia porque finalmente ok, ahora vas a estar aquí mañana te vas a otro lado y mañana haces esto entonces dije no yo no regresé a casa mis papás me recibieron afortunadamente ¿cómo te recibieron? cuando yo me fui a la casa la única vez que la eco llamaba me dijo que yo estaba muerta para ella no, linda sí pero yo sabía que finalmente ella estaba tranquila porque te vas como monjas es como por más preocupación que tengas sabes que tu hijo va a estar bien entonces yo decía o sea, no la estoy matando del susto de no saber dónde está eventualmente me va a perdonar y seis meses después pues estaba muy orgullosa de lo que yo había hecho porque vio mi trabajo con la gente, etcétera y cuando me recibió me dijo ok, si quieres volver a estudiar porque yo siempre fui muy buena estudiante me dijo ahí está entonces me recibieron bien y y hasta ahora todo bien terminé las dos carreras me gradué las dos igual es una experiencia a mí me parece maravilloso pero qué duro igual cuando las madres o sea primero que te digan algo así y segundo como en muchas ocasiones como no comparten ciertas decisiones que uno toma y uno se pregunta como hija en mi caso yo no tenía ninguna decisión que yo he tomado trascendental en mi vida la he compartido no era cuando me iba a casar que no te casas cuando me iba a divorciar que no te divorcies cuando siempre pero pero ya hicieron su trabajo no antes de formarme y eventualmente y cómo manejas el tema por ejemplo no sé si has sentido el tema de la culpa por ejemplo que hayas dejado a tus esta es la idea que hayas dejado a tus padres con algo que ellos no querían y sentiste culpa en algún momento dijiste ay estoy siendo mala hija o qué pena en ningún momento en ese contexto particular de haberme ido de monja no porque yo sabía que no era nada malo claro ya pero cómo manejas el hecho de que tu mamá por ejemplo esté enojada contigo en ese momento era sencillo no me podía comunicar con ella seis meses de regreso y ya se le pasa no tenía celular no tenía nada me dio más culpa cuando les dije que me iba a divorciar y vi cómo se destruían no fueron a parar al psicólogo empezaron mi mamá en particular porque claro como una persona muy católica este era muy difícil para ella aceptar que iba a tener una hija divorciada o sea eso sí les afectó mucho muchísimo mi mamá en particular ella tuvo que medicarse para estar bien quería muchísimo a mi ex esposo y me veía a mí como porque fue en la época en la que yo estaba terminando mi phd entonces para ella no importaba el título que yo trajera yo ya había fracasado de cualquier forma por haber terminado un matrimonio claro tú sentías que habías fracasado no yo sentí que florecí por divorciar no sé yo sentía que era como cuando sales del agua es por estar así a pesar de que no fue ningún matrimonio traumático es decir que fue de mutuo acuerdo un divorcio muy racional ¿cuánto tiempo duró? estuvimos casados cinco años de los cuales estuvimos como dos años aquí ya tres en Brasil cada uno enfocado en sus en sus áreas de estudio ¿y ahí en ningún momento decidiste como si quiero ser mamá o algo eso no estaba en tu mente no, 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 nunca es que estaba estudiando él estaba estudiando nos veíamos muy poco él como médico hacía muchos días de residencia en los que no venía a casa a dormir yo estaba en el doctorado entre aprender el idioma y pues mantener la beca nunca quise ser mamá no era un momento adecuado y no simplemente no sentía que estaba en paz con él tampoco como para ser mamá ¿y cómo lo superó tu mamá ya después de todo esto ya lo entendió? recuerdo que cuando yo terminé el doctorado como tienes que venir a devengar yo les llamé y les dije pues ya regreso a casa ¿no? y mi mamá me dijo ah ok pues déjame ver donde llegas porque aquí no puedes venir por lo del divorcio ajá entonces me dijo pues no puedo coger una hija divorciada este porque pues tiene mucho el asunto de culpa ¿no? de que de pronto tú tu hijo se pelea ya lo recibes y sabes que está con su pareja entonces ella no quería sentirse culpable afortunadamente fue hablar con varios sacerdotes que yo digo en ese momento gracias a Dios con los que habló eran de mente bastante abierta le dijeron bueno y en dónde está el muerto que tu hija hizo o sea dónde está el problema solo se está queriendo divorciar es tu hija recibe la acaba de venir de otro país este dónde está el problema y igual otro le había dicho cosas súper duras a mi mamá entonces ella luego le llamó y me dijo ok si te va a recibir porque los padres me dicen que entonces yo mira ella se crió así ella es así no va a cambiar y tu papá era igual que ella el problema es que mi papá es muy como decimos mandarina aunque no esté de acuerdo y él me lo ha dicho tú sabes que no estoy de acuerdo con la pasión pero tengo que actuar en consecuencia de tu madre cuánto tiempo llevan ¿siguen casados o no? siguen casados bueno me imagino porque si no tengo la fortuna de que sigan casados mis papás y ya tienen 38 años de casados y nunca has escuchado entre ellos algo del divorcio o sea eso jamás han tenido problemas súper fuertes pero no no se han planteado divorciarse nunca y eso era para ella lo incomprensible para ella los causales de divorcio válidos son infidelidad si acaso y que te peguen claro y como en mi caso no había ninguna de las dos entonces no había causal de divorcio claro bueno pero por lo menos están esas causales que son bastante fuertes por lo menos claro yo era simplemente no es que yo quiero crecer quiero pues no soy la persona que yo quiero ser no soy mi mejor versión entonces no lo dirían a mi mamá claro linda y siempre hay una discusión que a mí me parece muy divertida porque es parecida a la discusión de entre izquierda y derecha es esta discusión entre la iglesia y la ciencia ¿no? evolucionismo o creacionismo cuando tú fuiste cuando fuiste creciendo e involucrándote también en la ciencia y todo eso de alguna forma tuviste algún conflicto interno por pensar esto o ¿qué dices tú? evolución creación ¿cómo es esto? tuve momentos inicialmente completamente religión obviamente conforme fui estudiando y pues con la formación misma te da que todo en lo que tú basas es fundamentado en evidencia científica sólida cambié bastante de opinión y claro porque además tenía maestros que eran todos ateos etcétera y digamos que ahora estoy en la mitad hay un libro muy bonito que leí hace poco de Francis Collins él es o fue hasta hace poco el director del centro de investigación de Estados Unidos en salud el libro se llama la evidencia científica de la fe y él combina muy bien y explica cómo sí puedes tener un pensamiento científico crítico pero a la vez este lado humano en el que sabes que hay cosas que no puedes explicar y que además sólo puedes sentir y yo he conseguido conjugar las dos cosas en algunos momentos duros de mi vida los más recientes por el asunto legal la única cosa que me sacó de verdad fue la parte espiritual que es cero racional o sea dónde está la evidencia científica de eso pero son cosas que tú no puedes describir no puedes entender y qué cosas por ejemplo de la religión no religión de la fe o digamos o de las creencias no se puede explicar con la ciencia por ejemplo cuando hablamos que nos dicen que existe este Dios o sea para mí por ejemplo el Dios como me enseñaron también es como una energía o sea yo lo veo como una cosa que puede estar al lado de nosotros arriba o algo que determina determina tal vez no nuestro camino y nuestro paso sino nuestra fe hacia algo digo yo pero claro yo a nivel de ciencia digo pero no se ha comprobado o que existe o no sé qué o si Jesús convirtió el agua en vino todas esas cosas que yo por ejemplo yo le digo a la gente yo en eso no creo y de hecho cuando tú estudias teología muchos de los sacerdotes te dicen es que eso no existió ajá siquiera hay muchas cosas históricas de esas que nada más irán para darte un mensaje pero en realidad el problema es que nosotros somos tan literales en algunas cosas porque además pues no hemos podido aprender lo suficiente en el que entendemos que obviamente el mundo se creó en siete días cuando en realidad está lleno de simbolismo y hay muchas cosas que de hecho cuando tú analizas el génesis y la parte de la creación del universo tienen que ver en el orden en cómo algunas cosas se dieron a nivel científico obviamente no fueron en siete días claro pero tú sabes que eso es un texto un texto histórico entonces hay muchos sacerdotes que sí te lo dicen el problema para mí es que depende con quién estudies ya ok sí hay sacerdotes en cambio te van a decir que no que el último día Dios descansó y que por lo tanto entonces para mí ese es un conflicto que es mucho de interpretación es mucho de con quién te sientas estudiar por el otro lado la ciencia en cambio es mucho más sistemática es metódica y yo sí he visto procesos biológicos que en principio tú los aplicas y deberían ser una cosa y que son otra cosa y que tú no tienes cómo explicarlos pero quizás es no es porque es un milagro sino es solo porque no lo entiendes claro es porque no lo entiendes y a nivel científico cómo cómo sería la pregunta cómo crees que surgió digamos el universo o la vida o sea como nos han dicho o sea para mí la explosión qué sé yo el Big Bang obviamente la teoría de la evolución que está respaldada por literatura científica ampliamente respecto a cuáles fueron las primeras formas de vida y más aún que yo trabajo con ellas las bacterias son nuestros ancestros son los primeros en haber llegado aquí hace 3.500 millones de años seres muy primitivos que hasta el día de hoy están aquí y luego claro las bacterias se forma digamos lo que vino después nosotros todas las formas de vidas complejas si tú te fijas era un ambiente tan hostil no había este oxígeno bonito esta temperatura perfecta al contrario había metano había temperaturas super altas y estos microorganismos que son los primeros que consiguen sobrevivir en estas condiciones tan hostiles empiezan a desarrollar así como nosotros cosas de adaptación también se empiezan a adaptar había otro tipo de presión selectiva en ese momento y empiezan a empezar a producir oxígeno con un ambiente lleno de oxígeno empieza a organismos que si lo toleran pues a florecer otras bacterias las plantas los animales de eso hay evidencia científica que es innegable es rotundo entonces ni siquiera yo lo discuto ahí aunque soy creyente no voy a negar que nosotros tenemos ese origen evolutivo está más que discutido no claro es muy interesante sobre todo yo creo que esta pelea debería también como te decía como la izquierda y la derecha este debate que muchas veces lo llevamos a un nivel muy básico debería como de alguna forma fusionarse porque está bien nosotros yo respeto mucha gente que cree en que se creó así el mundo a nivel de Dios de Jesús y de Adán y Eva etcétera porque me parece muy interesante y muy divertida la historia y también apoya a mucha gente que tenga fe en ciertas cosas y lo mismo pienso de la ciencia pero igual las dos cosas cuando son utilizadas para mal cuando son utilizadas para manipular a otras personas ahí es donde digo ahí no va o sea por ahí no va la cosa el problema es que a veces pensamos que algo que tiene fundamento científico no se puede equivocar ya claro y en realidad por ejemplo en la clase que yo doy a mis estudiantes de medicina que es biología molecular yo les digo a ellos a diferencia de la matemática que yo tengo certeza que lo que tus abuelos mis papás y nosotros aprendimos se sigue enseñando igual el tema de Pitágoras etcétera hay muchas cosas que yo que aprendí en la maestría ya les enseño a ustedes de manera diferente porque es que vamos aprendiendo tanto sobre la marcha que cada vez nos damos cuenta nos retractamos no entonces no ha sido así si era esta bacteria no entonces el Alzheimer es causado por enfermedad autoinmune no ahora resulta que es una infección y vamos aprendiendo entonces la gente ahí empieza a desconfiar y dicen no entonces la ciencia no es cierta porque mira ya se desmintieron cuando en realidad es que eso es un proceso de aprendizaje basado en evidencia y la evidencia de ese momento te decía que el Alzheimer es una enfermedad autoinmune la evidencia que vamos teniendo ahora te dice capaz que también tiene que ver una infección bacteriana pero eso no significa que antes estábamos completamente equivocados es que el conocimiento en la fotografía el conocimiento de ese momento apuntaba a eso pero ahora tenemos una fotografía más amplia y el Alzheimer si puede ser por una bacteria de hecho cada vez se ve más el papel de los microorganismos en la salud y en la enfermedad de las personas pero una bacteria que por el camino la coges así o tienes que de las que tenemos tú y yo con certeza es que la gran mayoría de ellas nos están haciendo mal nos están ayudando un montón a digerir lo que te hayas almorzado esta tarde pues están ahí ellas ayudándote a comer produciendo vitamina B12 que tú no la puedes hacer ayudándote a producir serotonina o dopamina que son neurotransmisores que te ayudan a sentirte bien tus bacterias lo están haciendo ahí y cuando no ocurre esto por ejemplo las personas que están deprimidas o algo así que no tienen esto es porque algo pasa con las bacterias entre otras cosas a ver yo me voy a enfocar en la parte de bacterias porque es a lo que me dedico sin desconocer que la depresión la ansiedad son problemas mucho más complejos desde la parte clínica psicológica pero ya hay evidencia científica súper fuerte que muestra el papel de los microorganismos productores de estas moléculas que te hacen sentir bien en estas personas por ejemplo ya se ha visto en ratoncitos que tienen espectro autista por ejemplo que son ratones que tienen problemas de aprendizaje ratones que socialmente son más retraídos que cuando se les introducen microorganismos que hoy se conoce tienen que ver con habilidad social con mejora de aprendizaje y se les cambia microbiota es el conjunto de microorganismos se les pone esa microbiota los ratones sin más que haber recibido esos microorganismos aprenden mejor son más sociables etcétera porque los microorganismos ahí adentro están cumpliendo un papel súper importante de producir un montón de moléculas a las cuales nuestro cuerpo no es ajeno entonces reacciona entonces sí ya hay un componente de microbiota importante incluso en depresión ansiedad problemas de aprendizaje hoy en día hay probióticos que son bacterias buenas que se las puede tomar como un complemento a estas enfermedades o sea como para que ingrese a nuestro cuerpo así es para repoblar la mejor manera de repoblar con bacterias buenas el intestino en particular es a través de la dieta ya la próxima vez que tú te sirvas tu plato de comida fíjate y di ok el pollo y las papas fritas son comida para alondra la ensalada es comida para mis bacterias ok así tengo que comer ensalada entonces fibra fibra no digerible entonces cuando comes bastante de esta fibra que es su comida favorita ellas van a estar en la cantidad y en la diversidad adecuada para protegerte de un montón de todo además de darte beneficios o sea entonces me parece interesantísimo porque a veces cuando estamos tristes o algo así un poco deprimidos siempre buscamos este pollo y las papas fritas o el helado no sé qué o el chocolate el chocolate que te dice que te ayuda a producir serotonina dopamina neurotransmisores que te hacen sentir bien pues resulta que tenemos bacterias que también producen la misma molécula que el chocolate y que algunos fármacos antidepresivos te ayudan a tener pero ellas lo están haciendo aquí en pocas cantidades si tienes muchas de esas bacterias pues obviamente estos neurotransmisores que se conectan directamente tenemos una conexión directa entre el intestino y el cerebro claro y entonces ellas están haciendo ahí estas moléculas y les llega la información a tu cerebro entonces tenemos un vínculo tan bonito y tan indispensable con nuestras bacterias que aunque los últimos dos años con la pandemia hemos intentado deshacernos de todos los microorganismos en realidad pues es una pésima publicidad para los pobres por el COVID pero la gran mayoría de ellos el 99% de ellos están ayudándonos a sobrevivir y en el tema de la dieta por ejemplo cuando uno come y se alimenta bien obviamente uno siente un cambio totalmente diferente ¿qué es lo que debería comer yo para que estas bacterias que se yo se alimenten bien y no ayuden? estos carbohidratos que no son digeribles por ti porque cuando tú comes fibra esa fibra tu cuerpo no tiene las herramientas para romperlo y absorberlo como energía eso así como entra sale ya ¿a quién? ¿quién si tiene las herramientas para romperlo? son las bacterias ya entonces una vez que la fibra llega a intestino y luego pasa al colon en ese trayecto las bacterias lo van utilizando y van convirtiendo la fibra en otra cosa el trabajo que hacemos justo en el centro de investigación que dirijo es enfocarnos en esta molécula que se produce cuando las bacterias usan fibra que se llama butirato ¿ya? el butirato es un ácido graso que se ha documentado fuertemente en la literatura que inclusive puede ser utilizado como tratamiento para cáncer de colon de intestino provee de energía para las células del intestino reduce inflamación entonces imagínate lo maravilloso que tú comas algo y que ellas estén produciendo moléculas que te sanan claro ¿no? ahora ¿qué pasa si tu dieta no incluye fibra ningún tipo de vegetal? pues las pobres no tienen que comer y van a ir reduciendo la cantidad y la diversidad que hay ¿y cómo me causa a mí físicamente? inflamación existe ya existe como una caracterización de ok la persona obesa ¿qué tipo de bacterias tiene? la persona con cáncer de estómago ¿qué tipo de bacterias tiene? la persona con depresión ¿qué tipo de bacterias tiene? si existe como una huella digital que te dice ok mira estas de aquí siempre están presentes en enfermedad ¿no? entonces tú ya sabes que esas son las que no necesitas ahora comparemos con estas mira estas son las que siempre están en la salud y estoy hablando en términos muy generales y simplificando hay matices muy complicados de explicar pero hoy sabemos que al contrario de lo que antes pensábamos de ser a favor de antibióticos por cualquier cosa claro hoy pero yo yo por ejemplo sufro como la que más cuando tengo un problema de salud que me obliga a tomar antibióticos porque tomar un antibiótico es como que yo te diga Londra en Quito hay cinco ladrones para deshacernos de ese problema botemos una bomba atómica en Quito se mueren los ladrones sí y todo el mundo también eso pasa con los antibióticos el momento que yo tengo un patógeno del intestino que me está causando una diarrea ya y el médico me dice tómese este antibiótico para que usted controle la infección se muere el patógeno eso si es que era sensible capaz que ni siquiera pero también se mueren todos aquellos trillones de bichos que estaban ayudándote y vuelven a nacer o no se demora se demora depende mucho de por cuánto tiempo tomes el antibiótico de cómo es tu dieta después entonces yo por ejemplo soy anti antibióticos ya ok entiendo su uso ahora yo también pero ¿sabes cuál es el problema Londra? es que muchas veces en la práctica clínica de varios médicos que no acompañan esta información no se no se administran de manera correcta los antibióticos por cualquier cosa te los manda yo les tengo terror a los antibióticos no por eso porque recién me entero pero pero sí porque yo siento que cuando yo los tomo yo me pongo muy mal o sea al nivel estomacal es como un hueco ardiéndote ahí que tienes ¿sabes qué pasa? casi siempre luego los antibióticos te da diarrea claro sí y tú piensas que es porque no se te está curando la infección sino es porque al contrario si te deshiciste del malo pero como limpiaste todo cualquier malo que llegue ahora va a colonizar y va a tomar cuenta y es más fácil que te dé otra infección después de tomar antibióticos qué interesante esto lindo no de verdad porque yo no como vegetales yo detesto los vegetales pero por ejemplo si tú me dices que sí yo lo hago pero yo como aguacate tomate cebolla y pepino con eso puedo vivir bien mis bacterias van a estar bien yo creo que no es suficiente pero si no te gustan los vegetales hay cosas que tú puedes hacer puedes tomar fibra en suplementos en cápsulas porque la sensación de la fibra no es agradable por ejemplo el salvado de trigo tú te lo tomas y te pasas raspando agradable no es a veces en batido pasa pero en realidad la idea sería tener una dieta equilibrada pero si no puedes pues también existen suplementos con fibra los suplementos ya perfecto sí porque yo todavía no lo logro lo intento pero no lo logro hay personas que sí pueden comerse todas las hierbas y parecen chivos comiéndose todas las hierbas pero no pero no puedo me encantó esto porque creo que hay muchas personas que desconocen y ahí es donde decimos sobre el trabajo tan importante de la ciencia y como tú decías al inicio súper elitista y la ciencia para allá y sin embargo todos los días estamos buscando a diario una nutricionista una nueva dieta una nueva esto que al final yo he pasado por un montón de dietas que no me han resultado pero hay habido otras en donde no han sido tan restrictivas y he podido alimentarme de esa forma y yo me siento mejor o sea mi cuerpo se siente mejor e incluso hablaba con el psicólogo que a veces yo me siento muy triste y cuando yo cambio la alimentación pero claro sube y no cambio en el sentido que me voy a comer más chocolate no o sea cambio en este sentido por ejemplo el ayuno me ha mejorado un montón como esto lo otro y yo me siento mejor entonces uno piensa que así es el cuerpo así que le agradezco a todas mis bacterias por apoyarme todos los días a mi cuerpo Linda y quería preguntarte antes de pasar al tema al tema que también nos compete muchísimo que has vivido duro ¿cómo lleva también ahora tu familia el tema de que feminista de que hables así eres también eres digamos pro-choice o sea en el tema del aborto siempre has apoyado la decisión de nosotras ¿verdad? así es justo ahora que tengo cuatro meses de embarazo mi mamá siempre me decía vas a ver que cuando estés embarazada vas a cambiar de opinión respecto a cuando le veas moverse cuando escuches su corazón etcétera y vas a decir no es que no puedo acabar con esto no importando en qué semana esté ¿no? y sigo pensando exactamente lo mismo o sea es tan duro llevar un embarazo yo tengo 37 años o sea soy una mujer que afortunadamente pues tengo un estado de salud emocional etcétera en el que aunque estuviera sola lo lograría y no estoy tengo una pareja increíble que me ayuda pero ponerle a una una persona en una situación económica difícil psicológica física siendo una niña etcétera es una atrocidad sí es una locura es una tortura sin importar yo considero que debería ser una opción de nosotras y solo de nosotras interrumpir el embarazo y no solo porque alguien nos haya violentado sino por decisión o sea yo también libre yo creo que debería ser libre esa es mi posición creo que deberíamos comenzar por lo menos con el tema del aborto despenalización del aborto en casos de violación pero pues en realidad yo creo que por las cosas que he visto a nivel fisiológico porque existe mucho el debate de si es que ya está vivo o no está vivo si siente dolor etcétera pues en realidad creo que debería ser independientemente de si es que fuiste violentado o no sino porque tú decides y qué decías tú que antes de la conversación que prácticamente es como un parásito porque cómo es o sea bueno mi esposo también es investigador y entonces claro cuando hablamos de procesos de parasitismo en la naturaleza es cuando básicamente un organismo vivo se aprovecha por completo del otro y este otro no recibe un beneficio ahí dices está siendo parasitado por algo existen otros ejemplos bonitos de la naturaleza en la que un organismo hace una cosa y el otro también hace otra y como que mutuamente se ayudan el embarazo no es ese escenario o sea más allá del asunto emocional que además es muy variable en sí y esto está documentado en la literatura no es una posición personal muchas veces se asume como un parasitismo en el sentido estricto de que pues el bebé tú le provees todo no te está dando nada ya cuando nazca o el asunto emocional del cariño etcétera no sé no quiero discutir porque estoy hablando como investigadora pero es un estado de parasitismo claro y esto cuando tú lo mencionas se acaba el mundo no no bueno pues para mis papás porque además ellos pensan que es porque no lo quiero etcétera y no pues en realidad yo decidí nosotros decidimos ser papás no tiene nada que ver con eso es porque desde el fondo del conocimiento científico creemos que es un estado de parasitismo en nuestro caso deseado un parasito deseado qué cosa linda y cuando o sea para llegar a la decisión de desearlo pasaste me imagino que por un proceso porque a nivel personal yo te digo que a mí me da terror o sea y además siempre valoro a las mujeres que deciden ser madres porque desde el proceso de saber que tienes este digamos parásito adentro desde el cambio físico el cambio emocional y después toda tu vida alrededor de este pequeño pequeña o sea todo te cambia o sea y a mí eso me da terror ¿sabes qué me da temor a mí? y no me da vergüenza pero sí luchado en contra de esto es la productividad en el trabajo claro ¿sabes qué? eso es lo que más pienso ahorita ¿te baja? a ver lo que muestra la evidencia científica es que las mujeres investigadoras dos, tres años luego del parto su caída en picada de la producción científica es ¿por qué? absurda porque justamente pues el papel de la mamá dependiendo del contexto en el que vivas no es mucho más pues primero tienes tres meses de permiso maternidad si cada año te evalúan por cuánto publicas en doce meses ya tres no hay ¿no? luego tienes dos horas diarias por seis meses de lactancia luego si es que pues no tienes una pareja que te que haga su parte pues tú tienes que llegar y yo ahora por ejemplo llego en la casa y me quedo escribiendo artículos hasta la medianoche yo sé que eso va a cambiar cuando tenga bebé entonces ahora yo soy la directora del centro de investigación para mí es importante cuántos artículos voy a publicar cada año con mi grupo de investigadores entonces este año estamos cerrando hemos conseguido quince artículos que era la meta que nos pusimos está bien es el primer año con el equipo levantamos ciento cincuenta mil dólares en fondos y yo ya estoy pensando el próximo año con mi permiso en maternidad cómo va a bajar mi productividad porque no es algo pesimista tú ves la evidencia claro es una presión de nosotras nada más yo digo ok soy la directora y voy a producir menos si es que y luego digo pero yo misma no tengo que luchar contra tengo que luchar contra esto porque el mensaje es ok si es verdad que no eres productiva cuando estás embarazada y eso no necesariamente es así y además es un momento de tu vida claro se mide finalmente hay otros factores con los cuales tú puedes medir claro creo que es un poco molesto o muy molesto el hecho de saber que nos tiene que pasar eso a nosotras por la decisión que tomamos entonces claro a los hombres no es que los odiemos pero es que a los hombres es diferente porque si bien es cierto los trabajos de cuidado recaen sobre todo en nuestros hombres los hombres que se involucran o que hacen su parte como deben hacerlo no es igual o sea no tienen y no es solo después de que nace el bebé yo me he dado cuenta en estos cuatro meses de embarazo por ejemplo que muchas horas me he encontrado a mí misma en el trabajo en los que me da un sueño Alondra claro y yo digo Dios yo en otro contexto ahorita si estuviera corrigiendo escribiendo me muero de sueño claro y es que el asunto de productividad se puede ver afectado puede eso significa que las mujeres no deberíamos ser contratadas en una edad fértil absolutamente no pero por eso es porque somos también juzgadas por eso es como que ya es mamá claro ya está perdiendo la productividad y empieza todo este contexto y este discurso que a la final llega a ser machista y un poco misógino por el hecho de que la mujer como ya es madre y ya perdió cualquier cualidad claro y la verdad es que hay que entender que tiene que ver con biología y que tiene que ver con un montón de cosas y intentas empezar a compensar ah ok como en la mañana tuve dos horas de sueño ahora me quedo dos horas más en la madrugada no y te destruyes exactamente claro no no que eso es lo que me preocupa pero pero yo sé a ver nosotras y digo por lo que he conocido de ti nosotras hemos superado un montón de cosas hemos luchado yo creo que esto va a ser otra más de esas adaptaciones que en la vida hemos tenido que hacer y lo vamos a hacer muy bien que bueno que bueno y sobre todo me he olvidado decirle que seguimos en Ingobernable seguimos en primera cita que se suscriban que compartan y me imagino que muchas personas también están comentando ahora recuerden que siempre los domingos yo estoy pendiente de lo que ustedes comentan para poder responderles y otra cosa cuando se suscriban activen la campanita para que les llegue a su mail que vamos a tener nuevas entrevistas y no se pierda ninguna entrevista que también pueden apoyar en el super chat y que pueden apoyar en cualquier lado para que nosotros podamos seguir haciendo estas primeras citas y lo que decía Linda es yo creo que todas las mujeres deben tomarlo también como ejemplo porque no es cuestión de que estemos fallando en el momento de que deseemos ser madres o no no fallamos la sociedad nos va a decir que sí pero estamos también involucrándonos en nuevas facetas y tenemos también que ver como como nos movemos en todo sin necesidad de sentir esa presión que la sociedad nos va a poner en los hombros y la sociedad que significa familia significa trabajo etcétera porque al final es nuestra decisión cuando es nuestra decisión cuando no lo es pues por eso hablábamos de otras cosas y cómo vas a llevar este o cómo estás llevando el embarazo porque ahí veo que tienes todavía el grillete Linda y me decías que incluso hasta te molesta porque tienes cuando te llama el EQ911 tienes que hacer algo ¿no? Sí fíjate que esa era una de las razones por las cuales yo había pospuesto el embarazo ya hace un par de años habíamos decidido con mi pareja que íbamos a lograrlo pero el momento en el que empezó el proceso penal en mi contra decidimos parar ¿no? obviamente ahorita no hay cabeza para estar embarazados sino enfoquémonos en el juicio y claro comenzó el 2021 y el juicio comenzó y luego se paralizó y ahora ya va a terminar el 2022 entonces llegó un momento en el que dije ok muchas cosas de mi vida las puse en pausa para hacerlas después del juicio cuando eso se resuelva pero no tengo control sobre el cuándo se va a resolver por lo tanto tengo que decidir continuar con la vida conforme tal cual no la planeaba ¿no? en la medida en la que puedo controlar ese plan y así llevar el juicio en simultáneo entonces yo no quería estar embarazada para el juicio porque pues el estrés el bebé ni quería amamentar pero no sé cuándo va a suceder entonces dijimos ¿sabes qué? vamos a intentarlo además me decían que iba a ser muy demorado porque tengo un problema hormonal porque me cuido muchos años etcétera pues a las tres semanas estoy embarazada entonces fue más bien mucho más rápido de lo que planeé y ahora es posible que me toque afrontar el juicio embarazada dependiendo de cuándo se reanude o quizás ya con el bebé en brazos efectivamente el grillete molesta ahora me molesta más porque en realidad como los seres humanos somos animales de costumbres créeme Alondra o sea que yo yo prácticamente no lo siento como un estorbo en el sentido de que me duela etcétera más allá de que me tengo que cargar algunas horas mientras estoy en la oficina pero ahora sí porque hay veces que tienes que contestar al EQ o sea tienes que subir los pies tengo que subir el pie a la rodilla el grillete es un teléfono en esencia en donde hay una entrada de audio y tienes que hablarle entonces cada vez me puedo agachar menos por la pancita entonces ahora es que digo estoy un poco más atenta además de pues finalmente cargar contigo algo que emite cierta radiación etcétera pues es molestoso pero y vamos al inicio de todo esto sientes que ha sido totalmente injusto esto que también te ha pasado a ti porque no hablaré por los demás involucrados ya en algún momento tendremos algunos pero a ti en este caso como científica como quien también quiso ayudar en el tema de la pandemia y con todo el tema de las pruebas PCR ¿crees que fue injusto? ¿crees que fue algo político? algo precisamente para dañar a uno y daños colaterales ahí estabas tú totalmente injusto 100% político un caso construido sobre el framing de de un acto de corrupción que fue posicionado mediáticamente con bastante éxito en ese momento y y del que ahora pues dos años después prácticamente seguimos sin saber cómo se va a resolver a pesar de que finalmente independientemente de cuándo se resuelva se va a resolver sobre lo que el expediente fiscal dice esos más de 200 cuerpos porque no importa cuánto tiempo pase a esa evidencia es la que se va a juzgar y en este tiempo pues yo te digo yo me lo he leído de inicio a fin como buen investigador justo lo que me enseñaron a hacer es como buscar evidencia no hay nada en contra de nadie ¿no? entonces por ese lado yo tengo mucha paz tengo mucha tranquilidad ahora que ya entiendo de qué va el asunto pero no fue así no fue así inicialmente recuerdo que para afrontar los primeros días de del proceso en los que desconoces totalmente qué va a pasar en la audiencia de vinculación en los que yo tenía otra defensa diferente a la de ahora pues yo tomaba antidepresivos como para poder estar fuerte no sabía si iban a pedir prisión en mi contra lo cual sí sucedió la fiscalía pidió prisión en mi contra también entonces esa incertidumbre me suponía un estrés que mi cuerpo nunca había conocido y empecé a tomar a medicarme ¿no? para poder estar completa pero y ahora cuando yo te digo que es político es desde lo externo pero por ejemplo dentro de la administración de Yunda ¿crees que también te utilizaron ahí? no, en lo absoluto yo más bien yo no me arrepiento de eso porque uno jamás se debe arrepentir de hacer lo correcto y nosotros hicimos lo correcto y con el equipo en la Secretaría de Salud varios procesados de ese equipo pues Jimena por ejemplo mi jefa una mujer a la que yo admiro y por la que en la que estoy junto en esto yo sé que no hicimos nada Jimena jamás hubiera pedido nada nadie en ella de hecho si ella hubiera podido recibir todas las balas solo lo hubiera hecho entonces yo tengo plena conciencia y tranquilidad de que el usarnos como tal yo nunca había hablado con Yunda de alguna cosa que no sea técnica antes de esto o sea él nunca fue a la Secretaría de Salud no era alguien que yo veía porque además estábamos en pandemia entonces es como he escuchado esto te dejaste utilizar de Yunda es si mañana la Prefectura de Pichincha contrata a un profesor para la bailoterapia en el barrio tal vas a decir que esa persona entró a trabajar porque es pero Prefectura no yo ocupé un puesto técnico y lo hubiera hecho aunque hubiera estado a la derecha a la izquierda del centro en ese momento en la alcaldía porque no era esa la razón para estar en ese puesto técnico era porque yo vivo de hacer PCR el resumen el resumen de todo el problema empieza por el tema de las pruebas PCR así es unas pruebas que se compraron en abril del 2020 y yo las vi por televisión me acuerdo cuando Teleamazonas publicó la nota de un presunto peculado en la compra de las pruebas y yo estaba en Cuenca en mi confinamiento fui con mi familia y ahí vi todo con mucha pensando que era un asunto tan lejano a mí y fue más o menos en junio cuando me llamó Jimena a pedirme que me una a su equipo en la Secretaría de Salud consciente de quién iba a estar al frente con las credenciales de Jimena decidí aceptar porque además mi trabajo cuando es el tema de lo del peculado tú no estabas ni siquiera dentro no, ni Jimena ni yo estuvimos ah, ya después, bueno te llaman para ingresar el proceso se abre la investigación se abre si no estoy mal en marzo del 2020 ya se empieza a investigar algunas cosas que eran irregularidades en ese momento en el contrato yo no estuve ni en la parte precontractual ni contractual ni en la ejecución de ese contrato nosotros llegamos cuando ya en las bodegas estaban las pruebas el cómo se había hecho el concurso la firma etcétera pues no era nada que tenga que ver conmigo como funcionaria ¿y cómo llegas entonces tú a tener un grillete? porque cuando yo llegué a la Secretaría de Salud mi trabajo era cómo hacer uso eficiente de unas pruebas que ya habían sido compradas es decir a quién sí se le aplica a quién no te acordarás inicio de la pandemia muchas autoridades utilizaban pruebas para los policías por ejemplo para hacerles prueba aunque no tengan síntomas otros en cambio se decantaban por no los que presenten síntomas a esos les hacemos pruebas y había este asunto de pero si tienes síntomas no gastemos una prueba ¿no? igual y mejor en aquellos que tienen que salir todos los días y que pueden contagiar entonces era un aprendizaje constante entonces en mi función era ok veamos el desempeño de estas pruebas para saber si las utilizamos en personas con síntomas o sin síntomas esa fue la primera pregunta y para mí muy obvia desde el punto de vista científico ¿no? y ahí fue cuando empiezo a indagar en cómo se desempeñan es decir qué tan buenas o eficientes son las pruebas cumpliendo el objetivo que es detectar encontrar el virus ¿y las pruebas eran buenas o no? claro es que eso no lo decidía yo como coordinadora técnica lo decidía la autoridad competente que es la única que puede decir algo cumple algo no cumple y en ese sentido el ARCSA lo que yo hice remitirme a lo que decía la autoridad competente nacional y entonces ellos decían ah estas pruebas son PCR y estas pruebas además tienen esta sensibilidad y especificidad son parámetros con los que tú determinas calidad entonces primero yo no tenía por qué dudar de ellos sin embargo como investigadora yo sé que el desempeño de una prueba se ve afectado por diferentes factores por ejemplo que tanto virus tiene una persona porque no es lo mismo una persona que tiene mucho que tiene poco ahí es cuando solicité apoyo de un colega investigador en una universidad y es cuando el resultado en lugar de llegar a nosotros llega a algunos medios de comunicación indicando que las pruebas no cumplían esos parámetros de calidad primero llega a los medios de comunicación así es o sea se filtró la información se filtró la información y yo recuerdo haberlo leído y ahí fue cuando recuerdo de las primeras veces que Yunda me escribe y me dice doctor esto es cierto y yo pues necesito revisar el informe pero me llama mucho la atención de que se diga esto cuando en realidad no importa quién lo diga o sea no importa que mañana venga premio nobel de química este año decirte esas pruebas no funcionaban tienes aquí a la autoridad competente diciéndote lo contrario por lo menos debería darte dudas si acaso pero no dar por sentado que ellos tienen el 100% de la verdad entonces porque hay un montón de factores que juegan en la mitad como esto que te digo ellos hicieron estas pruebas a gente que tenía mucho virus poco virus ya hay muchas cosas que juegan a ver el ARSA dice todo está bien todo está bien vamos con las pruebas y no solo eso sino son PCR porque esas otras cosas son pruebas PCR que están bien ya y ahora pero igual tú decides enviar esto para que otro para saber si efectivamente la estrategia de en ese momento testear a los policías metropolitanos era lo correcto o si debíamos llevarlo a la gente que más bien presentaba síntomas y quiénes eran los que investigaban o sea los que iban a hacer esta última prueba alguien de de una universidad aquí en Quito y eso se filtra en los medios de comunicación y de hecho estos investigadores fueron a dar rueda de prensa ahí es cuando yo dije bueno esto es son como actores políticos por supuesto como que un investigador tenía ya marcado una rueda de prensa en diferentes medios para dar de conocer los resultados de una investigación y algo solicitado por ti o sea es algo que yo no sé cómo son las leyes o las reglas pero debería haber sido la cadena decírtelo a ti también me lo mandaron pero se filtró primero pero se filtró primero y entonces claro cuando ya se filtra primero tú posicionas mediáticamente el imaginario de ok las pruebas son malas porque lo que dijeron en ese momento es que eran malas y ya cuando yo revisé el informe y eso es lo que hemos conseguido desvirtuar perfectamente en el proceso penal solicitamos un peritaje a ese informe el perito concluye que una servilleta usada tiene más valor que ese informe o sea tiene tantos errores de forma de fondo en contra de la ley no utilizaron estándares la parte estadística está mal hecha el informe de esta universidad de esta universidad quedó despedazado por el peritaje que fue solicitado la universidad de las américas y ahí pero esto se posicionó capaz que la gente no sabe que este informe fue destrozado pero la gente se acuerda lo que decía este informe y que las pruebas eran malas por supuesto es que así es mediáticamente pero ya nosotros en el contexto del juicio penal pues lo primero dijimos a ver solicitamos un peritaje y un perito biotecnólogo sorteado por fiscalía que revise si es que se cumplía la normativa legal la parte técnica y el perito concluye que está mal hecho pero y aún así se siguió y a ti de qué te acusan de que a pesar de tener este conocimiento de que las pruebas ni eran PCR ni eran buenas haber decidido aplicarlas en la población cuando en realidad si tú te pones a ver el delito en sí que se juzga especulado el especulado podía haberse cometido si acaso existiera el delito de apropiarse de estos fondos públicos para ti o beneficio de otra persona en el momento del contrato o en la parte previo al contrato cuando favoreces a alguien que igual tú no estabas ahí pero yo no participé yo llegué después y cuando llegué después a pesar de que estas dudas digamos que me podían surgir de o si hay otro informe que dice lo contrario como funcionario público tu responsabilidad es seguir lo que dice la normativa vigente yo no puedo como coordinadora técnica de la Secretaría de Salud decir ah pero mira existe un artículo científico de la universidad no sé dónde no qué es lo que dice mi órgano competente que es la autoridad nacional a la que yo respondo claro y ellos se han ratificado en que las pruebas en PCR se han ratificado el ARSA en que ese informe no tiene ninguna validez el director del ARSA en ese momento dio declaración en fiscalía además reconociendo que no existe ninguna por ejemplo tú puedes como ciudadano decir tal dispositivo médico o medicamento no funciona y entonces el ARSA dar de baja no existe tal cosa en contra de las pruebas y yo estoy tranquila en el sentido de que tú ves lo que dice el expediente fiscal y no hay nada y entonces este comportamiento que tuvieron en la universidad y todo este informe crees que de alguna forma o es que son incapacitados para hacer esto o hubo una algo detrás yo yo creo que para dañar a alguien en este caso Ayunda y por supuesto todos ustedes a ver cuando tú eres investigador muchas veces nosotros cuidamos nuestra verdad no finalmente es tu tu credibilidad claro y por qué no decir tu ego sí de que lo que tú haces está bien y yo creo que en ese momento pues era defender a toda costa que el trabajo que yo hago porque además iba a decir muchísimo de de ti que que luego hay un peritaje diciendo que está mal hecho no en ese momento para ellos era defender esa verdad sin importar que finalmente cuando tú ya les preguntas porque en el expediente fiscal también está anexado un documento en el que yo por correo le contacto al investigador y le digo a ver encontré ya algunos problemas ¿no? del informe le digo a ver ¿por qué hiciste esto así? entonces él me responde le digo por ejemplo las muestras tenían que estar en una cadena de frío que no se siguió le pregunto ¿por qué no estaba a menos 20 grados en tiros? y entonces él me responde no, no pasa nada si las tenemos de refrigeración etcétera, etcétera no cuando en investigación tú te puedes dar el lujo digamos de tener estos fuegos de cintura pero si depende de eso de meter a alguien a la cárcel por 13 años tú no puedes ¿no? pretender que esa es mi verdad y así tiene que ser ¿no? es más bien por lo menos abrirte y decir ok se pudo haber hecho de una manera diferente ¿te has contactado con estas personas? ¿han hablado contigo después de todo lo que sucedió? bueno de hecho ellos son testigos protegidos por la fiscalía porque ellos dieron una declaración previa al juicio una versión no, ya un testimonio obviamente defendiendo su informe pero afortunadamente ahí ya nuestros abogados pudieron contrainterrogarlos ya ok y cuando ya les contrainterrogan preguntándoles a ver su laboratorio está acreditado por el sistema de acreditación no ustedes son peritos no ustedes no su laboratorio es de investigación y se ratifican este es un laboratorio de investigación nosotros no somos el ARCSA y ese tipo de cosas ¿no? que ya mediáticamente se pueden posicionar pero en juicio bajo juramento con el temor de cometer perjurio inclusive los periodistas que nos hicieron muchísimo daño en ese momento en el juicio y mira que obviamente nadie quiere estar en juicio pero yo sé que ahora que el juicio comienza otra vez si hay alguna cosa que quiero volver a presenciar es tener a estos periodistas sentados bajo juramento otra vez ahí diciéndole a los jueces no revise el contrato yo dije lo que me habían contado y eran periodistas de medios tradicionales claro los que sacaron reportajes todas estas cosas así es ya en el juicio no sostienen porque en el juicio no pueden mentir por supuesto y eran reportajes o sea digamos que si hubiera sido un reportaje de investigación en donde se le dedique y lo digo desde el punto de vista periodístico donde se dedique incluso muchísimo más tiempo ahí hubiera podido haber una revisión pero si cuando un medio tradicional lo único que está queriendo hacer también por supuesto porque está aliado con otros temas políticos hacer algo y hacer daño por supuesto que no he leído absolutamente nada claro lo que te decía es hay incumplimiento de contrato primera pregunta en contra interrogatorio usted revisó el contrato no no claro cómo sabe que hay incumplimiento revise la página tal pero un contrato tiene claro 100 páginas no revise esta página y perdón si en algún momento te estoy revictimizando porque quería preguntar como si yo no supiera nada porque mucha gente que nos está viendo tiene la idea de por encimita de lo que dicen los medios o sea las pruebas PCR eran fraude hubo peculado claro yunda es un corrupto linda de ley también etcétera etcétera y es lo que siempre se dijo en los medios y sabes que batallaste muchísimo con gente que estuvo en los medios que también estaban enfrentando de alguna forma tanto mediática como política a ese en ese momento el alcalde Jorge Yunda entonces te lo pregunto así para poder entender paso a paso y sobre todo para traerlo de nuevo al tema porque solemos olvidarnos ¿no? y solemos olvidarnos que en este caso estás con un grillete estás con algo que no debería pasar de acuerdo a lo que me estás comentando no me estoy poniendo en posición de nadie en este momento por supuesto que sí de alguna forma y eso siempre lo digo no tengo ningún ningún miedo ningún temor de tomar una postura sobre todo porque desde un inicio no nos conocíamos pero he escuchado el caso me estás explicando lo mismo no hay una versión cambiada he hablado con Lolo Miño etcétera y claro estas inconsistencias también son preocupantes no solo a nivel de justicia sino a nivel de medios y voy para allá tú decías el daño que hicieron algunos medios porque el tema de la presión mediática fue bastante fuerte ¿no? o sea ¿cómo viviste eso de que constantemente ya te dijeran prácticamente que eras una corrupta y que también estabas con el corrupto de Jorge Yunda ¿no? yo creo que solo cuando eres procesado penalmente entiendes la definición de presunción de inocencia porque ya te daban como culpable exacto en los medios en los medios claro la estela de corrupción alrededor de Yunda no importando quien seas si trabajaste en su administración eres corrupto entonces me fue muy difícil entender porque vengo de un mundo en el que las cosas siempre las conclusiones a las que uno arriba son en base a la evidencia entonces mi cabeza es muy cuadrada respecto a eso entonces cuando empecé a vivir esto y además en un periodo corto de tiempo no lo pude procesar no sabía cómo reaccionar no sabía si necesitaba o no un abogado cuando Fiscalía me llamaba a rendir versión lo que siempre decía es si yo no compré si yo no hice el contrato si yo no como por qué me van a vincular el día en el que fui consciente de que esto era de la magnitud que es fue cuando me allanaron en la Secretaría de Salud y cuando estando en mi presencia con la policía a mi lado la fiscal subió al Twitter una foto de mis documentos sin tapar mi nombre y yo ahí dije ok si necesito un abogado porque esto es mucho más grande de lo que yo pensé podía ser no era muy inocente al pensar que el haber llegado más tarde o sea por lógica no me iban a acusar de cometer un delito que se consuma en un periodo anterior y ahí fue muy difícil yo creo que las primeras y yo decidí mis abogados un poco en base de eso Alondra porque yo recuerdo el abogado que me acompañaba en ese momento empezó a dar entrevistas pero es un tema tan técnico que cuando él era consultado respecto a si las pruebas tenían o no la sensibilidad adecuada pues no se podía defender claro no tenía forma y entonces yo estuve como unos dos meses callada porque eso es lo que me decía mi corazón de mejor no digo nada pero al mismo tiempo yo como investigadora tengo que proteger mi credibilidad y entonces decidí que pues dejé las pastillas de hecho eso fue lo que me dijeron los abogados necesitamos a la linda con el instinto de supervivencia ahí estabas tomando las pastillas antidepresivas estaba tomando las pastillas pero yo iba a sentarme a preparar la audiencia de vinculación y luego la preparatoria de juicio como un zombie no tranquila sin aportar en nada respecto a cómo defenderme y entonces me dijeron necesitamos a la linda que más bien llore pero que diga ah ok recuerdo que me mandaron un correo recuerdo que etc y en el estado de alertas cuando te defiendes los organismos vivos nos adaptamos o sea soy finalmente un organismo vivo sometido a un estrés claro y las dejé de tomar y al mismo tiempo Lolo se contactó conmigo la doctora Niño es una de mis abogadas yo no la conocí al igual que tú fue en este contexto en el twitter en el que ella me contactó me dijo a ver cómo que estás metida en esto yo soy abogada pero no soy penalista cómo te puedo ayudar esa sororidad no sabes cómo me ha levantado Lolo me indicó finalmente a la doctora Gallegos María del Mar mis amigas grandes amigas ahora que es penalista entonces con quienes empecé la defensa y ellas se pusieron tanto la camiseta Londra porque es un tema tan complejo incluso ya en el juicio en el contra interrogatorio preguntarle a un PHD cosas técnicas es complicado y ellas aprendieron muchísimas horas conmigo y en realidad me hicieron sentir la tranquilidad no sé cuál es el resultado cuál va a ser el resultado pero por lo menos ya sé cuál es el camino y qué yo puedo hacer en ese camino para aportar a buscar la verdad que antes yo no sabía y ahora yo te siento como más tranquila más pero en los momentos yo me acuerdo que no me acuerdo exactamente que había pasado pero recuerdo que fue la mañanita y te pasé rápido una nota de voz que no nos conocíamos igual pero fue por esto mediante Twitter y además teníamos algunos enemigos en común que después tuvieron la conciencia de entrevistarte y de por lo menos ponerse los zapatos de lo que debería ser un periodista para poder entrevistarte pero recuerdo que nos peleamos muchísimo por esta situación que te agredieron bastante en Twitter como mujer como científica etcétera y yo recuerdo que en ese tiempo algo pasó que yo te pasé una nota de voz y tú estabas muy sensible y creo que nos pusimos incluso a llorar de alguna forma por esta sororidad y esto de que claro al principio tú dices yo soy inocente pues no si me llama la fiscalía voy pero te das cuenta que estamos en un país donde eres culpable hasta que se demuestre lo contrario exactamente y además los procesos penales son extremadamente costosos yo he sido muy afortunada en este camino difícil de encontrarme con personas que primero me ayudaron no tengo problema en decirlo económicamente para pagar mis abogados y luego con mis abogadas que me cobraron una fracción de lo que un proceso penal de esta envergadura con la connotación política que tiene hubieran cobrado claro porque además en paralelo tengo el proceso administrativo de GLOSA sanción administrativa en donde tengo otra abogada maravillosa la doctora Livia Ordóñez que también a una fracción de lo que cuesta me ha ayudado con la defensa en contra de Contraloría he tenido afortunadamente personas periodistas que así como me atacaron algunos me dieron espacio otros que nunca me darán y yo sé que en ese sentido otros procesados no tuvieron lo mismo yo tengo colegas que ahorita mismo ganan el básico en sus otros trabajos que sus abogados no son penalistas que nunca han tenido dos segundos en un micrófono para decir soy inocente y para mí yo decía ok yo tengo esta plataforma y por eso siempre vas a escuchar de mí más allá decir no solamente soy inocente es que no hay un delito porque cuando yo te digo que no hay un delito estoy diciendo que todos somos inocentes claro ya lastimosamente cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas en un juicio penal sí pero si yo en algo puedo contribuir y si es que la misión el objetivo de yo estar procesada en este en este delito es para que con mi aporte de la parte técnica se desvirtúe por completo el absurdo de que las pruebas no cumplían eso le ayude también a mis otros compañeros Linda y una de las últimas preguntas que te hago en este caso y yo no confío en la justicia del Ecuador y tú me imagino peor porque con todo lo que has pasado y si yo no he pasado nada imagínate imagínate tú y si mañana poniendo el peor escenario tienes que ir a la cárcel ¿has pensado en eso? He pensado en el peor de los escenarios más a corto plazo que sería ok que en la primera instancia sea declarada culpable conozco cuál es el camino sé que hay varias otras instancias el proceso ha tenido muchas irregularidades de forma y de fondo que pueden ser incluso causa de nulidades en el futuro entonces pues con mucha tranquilidad nos prepararemos en la estrategia de afrontar la segunda instancia y si es que la segunda instancia falla seguiremos a las instancias siguientes yo sé que eventualmente va a haber un tribunal que no aguante con el tamaño de absurdo de este proceso penal y lo termine ojalá sea en este mismo porque es porque es desgastante el juicio es es doloroso es todo pero pero en realidad Alondra me ha dado mucho gusto sentarme en la sala de audiencia a ver cómo se le cae a fiscalía todo porque si querían sentar las bases de un peculado sobre biología molecular se encontraron con una investigadora que se encargó de en esos más de 400 cuerpos tener investigadores de Harvard como testigos tener artículos científicos y pues básicamente tenemos más de 200 elementos probatorios que desvirtúan por completo la teoría de fiscalía así es y que si siguen con eso creo que se demuestra más lo que son ellos y la corrupción también que hay dentro de y también el sistema político con el que también ejercen las cosas y mira lo mal que quedamos la revista científica más famosa del mundo que se llama Science hizo una nota sobre el caso ¿no? muchos de nosotros soñamos con publicar en Science ¿ya? esta vez yo fui objeto a la publicación y el título es un caso cargado políticamente porque Science ¿sabes lo que hizo los investigadores los reporteros de Science me decían a ver tú me dices que las pruebas son peceres demuéstrame entonces yo tenía que mandarles el expediente fiscal del ARSA ok pero la fiscalía dice que es esto demuéstrame les dimos el contacto de fiscalía el contacto del investigador de la UDLA hicieron una reportería de un mes durísima sin creerme una sola palabra claro si no yo mandando documentos para sacar esa nota aquí la gran mayoría de los medios nunca hicieron eso con nosotros ni siquiera han leído nada aquí sentada estoy segura que no han leído absolutamente nada y probablemente lo que siguen haciendo es reproducir el mismo mensaje pero cada vez más leve por eso sabes que es político también por supuesto pero ahora viene la campaña linda y ahora tenemos a un Yunde que también está candidato que se está viendo y ha habido también ciertos roces digamos y probablemente lo vuelvan a sacar pero Alondra los momentos son diferentes el antes prejuicio no no prejuicio sino el pre el antes del juicio era probablemente un montón de gente que nosotros procesados inclusive que no sabíamos muy bien de qué va el asunto penal no sabíamos muy bien de qué va el juicio y es que es una estrategia y el saber el contenido del expediente fiscal es valiosísimo ahora si es que esto vuelve a salir él también es otro Yunda es otra Jiménez otra Linda tenemos plena conciencia de las cartas de fiscalía porque ya estuvimos tres semanas en juicio sabemos que todos y cada uno de sus testigos se dieron la vuelta y terminaron diciendo que las pruebas son buenas todos y aquellos inclusive que pues básicamente te dabas cuenta que como funcionarios de Contraloría que estaban ahí queriendo salir corriendo para no caer en en perjurio yo me siento tranquila porque yo ya sé cuáles son sus testigos ninguno ninguno le sirve a fiscalía ninguno ahí está perfecto Linda una de las últimas preguntas que te hago ahora que vas a ser mamá es qué consejo le darías a ya sabemos niña niña no todavía y la forma en la que vamos a saber es muy microbiológica de hecho porque en más o menos dos semanas sabremos si es niño niña en mi laboratorio tenemos bacterias a las cuales les modificamos genéticamente esa modificación que tenemos es para que la bacteria se haga roja o se haga azul lindo entonces el ginecólogo le pasará el resultado a una de las investigadoras entraremos a un cuarto que se llama el cuarto oscuro porque de hecho las bacterias florecen y prenderemos la luz ultravioleta y sabiendo si la bacteria roja o azul sabremos si nuestro es niño o niña qué bacán y eso no se puede grabar lo vamos a grabar sí lo pondré en el twitter por favor y qué consejo sabes que no podría faltar ahora una vez que ya seas ya que ya nazca al niño dices qué le dirías sobre todo con todo lo que has vivido en toda tu vida pues que la hora más oscura justo es aquella que está más cerca de ser la hora del amanecer con todo especialmente la parte penal en la que yo vi pues el peor de los escenarios solo yo digo es que claro nadie puede agradecer por ser enjuiciado es que estaría fuera de su cabeza pero a Londra me han traído tantas bendiciones el año 2021 que me procesaron penalmente fue el año que yo más trabajé yo pensé que me iba a afectar muchísimo a nivel profesional fue cuando yo más trabajé en cuatro otras universidades en programas de posgrado conocer a mis dos abogadas tres con con Livia ha sido una bendición porque me han llenado de fortaleza nunca las hubiera conocido si no fuera por esto la red de apoyo que tuve las personas mi familia política que vino de México a estar conmigo los días de juicio el conocerte a ti misma por Twitter nunca hubiera sucedido sin esto entonces mira nosotros en medio de este torbellino pudimos comprar una casa que era lo que veníamos intentando por años porque las cosas fueron cuadrando y yo sé en el profundo de mi ser que al igual que a las bacterias mías a las cuales les hago errores en el laboratorio y solo se hacen más fuertes yo soy una versión de esas bacterias más fuertes también después de esto y eso le diría a mi bebé la vida te va a lanzar un montón de cosas duras mientras más oscuro es porque ya está cerca el amanecer y tú acabas de decir que en un cuarto oscuro las bacterias florecen ellas florecen y en realidad cuando tú las quieres matar ellas desarrollan mecanismos para que al menos una sobreviva y esa vuelva a repoblar y eso pasa con la vida y finalmente este bebé que voy a tener va a ser un organismo vivo de este planeta que va a tener que evolucionar para ser mejor me quedo con este consejo siempre pregunto eso porque creo que los consejos también me ayudan y tú sabes que últimamente estamos viviendo también momentos bien oscuros a nivel de comunicación a nivel de acoso a nivel de violencia y creo que ese es un consejo que me ayuda mucho mientras más oscuro es porque ya mismo ya mismo amanece eventualmente yo sé que esto eventualmente se va a resolver y ahí estaremos igual tú sabes que tienes todo mi apoyo que nunca lo he ocultado y qué lindo tenerte y la invitación no te pregunté por tu esposo pero ya lo voy a conocer mexicano ¿verdad? ¿hace cuántos años están? nos conocimos en el 2015 en Estados Unidos y me lo traje básicamente y me lo traje ¿y cómo fue la primera cita? ¿cómo fue? no sé nosotros éramos roommates ya entonces no fue nada muy romántico digamos ¿no? más bien fue totalmente el opuesto porque Carlos cocinaba pasta para toda su semana porque como es muy flojo él mismo lo reconoce no quería cocinar diariamente para llevar su lunch y entonces me invitó a su casa y me dio la pasta de la semana y no me conquistó con la pasta pero en realidad es su corazón es su forma de ser y ahora es científico también él es científico también es investigador en otra universidad aquí y entonces entre los dos ahora sí además en el proceso penal por ejemplo me ha ayudado un montón me ha ayudado mucho a entrenar a los diferentes abogados porque imagínate 14 defensas intentando entender entonces entrenábamos a los abogados ¿y sigue haciendo pasta o no? afortunadamente no pero hace tacos y eso compensa y le pone bastante picante me dijiste mucho chile así es ¿y cómo han entonces congeniado con eso? porque tú no o sea en realidad pues la comida es el menor de los problemas son cosas tan super flores han habido otras cosas más de adaptación ¿no? pero ya llevamos 7 años juntos y estamos bien o sea haciéndonos cada uno pues ahí cambiar al otro adaptarnos igual como los organismos vivos que somos que lindo muchas gracias linda por estar aquí en esta primera cita la verdad que me encantó me encantó y hubiera querido seguir conversando contigo pero ya tengo la invitación para comer tacos pilas Carlos así es para comer tacos sin chile ahí sí sin picante porque si no no voy a poder pero nada linda muchísimas gracias de nuevo tienes todo mi apoyo y aquí aquí estamos para las que sea gracias a ti un gusto conocerte perfecto ya lo saben ingobernables síganlo suscríbanse apóyennos también porque recuerde que somos un medio digital y que también necesitamos un poquito de su apoyo recordemos que también estamos en la etapa electoral se vienen las seccionales y si usted candidato o candidata quiere venir al programa adelante pero también le decimos que si puede aportar algo bienvenido sea porque hay que comer también y hay que también seguir levantando este programa así que ya lo saben todos los domingos a las 20 horas tenemos las primeras citas y los miércoles por ahora tenemos también las primeras citas electorales para conversar con los candidatos a concejales a prefectos alcaldes etcétera y conocer sus propuestas a nivel personal y a nivel político porque no así que ya lo saben nos vemos en otra primera cita chao y chau 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 chau